¿Qué pasará si el voto se pulveriza en los municipios más complicados de Quintana Roo? Si se pulveriza en el sentido de que haya tantos partidos que de por sí sale poca gente a votar y esos pocos votos se distribuyan en ese gran número de partidos, pues la pregunta es a quién le beneficia eso, si le beneficia a alguien, los partidos deben de promover el voto, debe de caer en ellos una gran obligación, hacer que la gente se involucre, hacer que la gente participe, para evitar precisamente que un solo partido pueda lograr dividiendo, hacerse de los votos de los indecisos. ¡Gracias!